En esta diligencia de exhumación hemos encontrado una unidad funeraria individual con dos pozos adyacentes. Este sitio estaba previamente perturbado, había sido ubicado por la comunidad. Mi hermano, que no me metía con nadie, que es algo que verdaderamente me duele tanto. La desaparición forzada es un crimen atroz, es un crimen muy grave y la situación más dolorosa y persistente es la espera de las familias. Pasa este tiempo, 12 años, estaba yo en el departamento de Boyacá, en Villa de Leyva. Allí me nace el deseo de ir a buscar a mi padre y a mi hermano donde esas personas los habían matado y los habían dejado. La dimensión de la desaparición forzada en Colombia aún no es clara. A mí me contaron de que estas personas fueron movilizadas, o sea, estas personas fueron movilizadas en vehículos de las fuerzas militares. Las mismas instrumentos jurídicos internacionales lo definen así. La desaparición es un conjunto de crímenes horrendos que se articulan y por lo tanto es el crimen más horrendo. Hay que comenzar por registrar que desde hace muchos años el opositor político en Colombia es degradado, es decir, no se le reconoce su dignidad humana. Por eso existe la tortura, por eso existen las cárceles con situaciones tan inhumanas, donde prácticamente se les considera una basura, un ente que no tiene dignidad. Y eso se proyecta en la muerte también. Bueno, mi papá vivía en el departamento del Guaviare, en un corregimiento llamado Charras. Nosotros salimos de esa zona verdaderamente por la vaina de reclutamiento de menores a las filas guerrilleras. Entonces nosotros nos venimos para el municipio de Silvania, Cundinamarca. Ya nosotros al estar aquí en Silvania, mi madre nos deja en el municipio de Silvania en una finca y ella se devuelve hacia San José del Guaviare. Dado a un tiempo, mi hermano mayor decide ir por mis hermanos menores al corregimiento de Charras. Él trae a mis hermanos, mi padre y mi hermano mayor se quedan en el corregimiento de Charras. Nosotros traemos a mis hermanos, los ponemos a estudiar en Silvania, en la vereda Quebrada Onda, donde nosotros vivíamos anteriormente, ya de pronto, un cierto día, un 12 de octubre, recibimos nosotros la llamada donde nos dicen que mi señor padre y mi hermano habían sido asesinados por grupos armados, pero no sabíamos qué grupo armado. Los que hemos acompañado familias de desaparecidos aquí, sabemos que entre todas las formas de represión, la más terrible es la desaparición forzada, porque es una tortura que la va a sufrir la familia el resto de su vida. Eso nunca se va a acabar y eso va a ser una tortura permanente, podríamos decir una tortura diaria, cotidiana, que no se va a acabar, nadie puede superar eso. Entonces, el único alivio, un alivio a medias, digamos, es cuando se encuentran los restos, porque hay como un cierto descanso, aunque no total, pero de resto es una tortura que no se acaba. Es el peor, el peor de los crímenes, yo creo. Mataron a mi señor padre, mataron a mi hermano, es algo muy duro para uno, para nosotros ha sido muy duro, la muerte de mi papá, la muerte de mi hermano, y lo que más me duele a mí es el modo en como yo ubique esa fosa común. Si bien se han reconocido ya los casos de desaparición forzada, la existencia del delito, no se han hecho acciones de búsqueda efectivas para encontrar a los desaparecidos. No se ha dado una respuesta eficaz a las familias y son familias, son padres, son madres, esposas, que ya están muriendo porque han pasado muchísimos años y son búsquedas que se transfieren, que se heredan de generación en generación, pero que siempre las familias van a persistir y a resistir en la búsqueda de sus parientes. Bueno, numéricamente aquí se dan muchas cifras, la fiscalía ha dado diversas cifras, todas espeluznantes de desaparecidos. ASFADES tiene otras cifras. Aquí tenemos unas cifras muy bajas porque aquí no hacemos propiamente estadísticas, sino que recogemos casos con nombres y fechas y sitios concretos. Pero yo creo que una cifra grande que se ha dado es de 150 mil desaparecidos. Eso es espantoso. En Argentina en la dictadura se calcularon 30 mil. La dimensión de la desaparición forzada en Colombia aún no es clara. En cuanto a cifras, no tenemos un panorama concreto, pero incluso el Instituto Nacional de Medicina Legal recientemente, hace más o menos unos tres meses, reconoció que en sus registros ha tenido más de 91 mil datos de personas que han sido desaparecidas en Colombia. La fiscalía, por su parte, ha depurado alrededor de 30 mil casos ya reconocidos como casos de desaparición forzada y la Alta Consejería para las Víctimas estima en más de 121 mil víctimas que residen en Bogotá y que han sido afectadas por el delito de desaparición forzada. Esto nos muestra un panorama enorme. El caso de Colombia se puede decir que es uno de los casos más graves en el mundo, donde más número de personas han sido desaparecidas desde la década de los 70 y los avances en las investigaciones han sido realmente precarios, aunque hay que reconocer que desde el año 2000, con el reconocimiento, con la tipificación del delito de la desaparición forzada y a partir del 2005, con el nacimiento de la Ley de Justicia y Paz, el incremento de contratación de profesionales en las entidades públicas se ha avanzado. Sin embargo, estos avances técnicos en exhumaciones, en diligencias de entrega, en la búsqueda de los familiares son aún insuficientes y no son proporcionalmente una respuesta satisfactoria para las familias. Estamos hablando de que más o menos 60 mil personas han sido desaparecidas y que de esas 60 mil personas no se han exhumado más de 10 mil cuerpos y de esos 10 mil cuerpos no más del 15% han sido identificados y entregados a sus familiares. Esto plantea un reto muy grande, tanto para las entidades, pero también para las organizaciones defensoras de derechos humanos que han acompañado la lucha de los familiares por más de 30 años en este país. Son muy pocos los cuerpos que se han logrado exhumar y enterrar dignamente y entregárselos a sus familias. En el Guaviare hay una situación muy especial. Yo cuando he ido al Guaviare con algunas otras personas, pues he llegado a la conclusión de que el Guaviare puede ser uno de los departamentos donde más víctimas hubo y más fosas comunes hubo. Porque allí nos hablaron, fuera de los cementerios estos que están en San José, nos hablaron de lo que llaman las trochas ganaderas, que son como tres trochas ganaderas, y en cada uno, en cada trocha la gente calcula muchos muertos. Entonces, alguna persona nos hablaba de que en cada trocha podría haber mil muertos y están enterrados a las orillas de los caminos, porque la costumbre de los paramilitares allá era bajar a la gente de los carros, que esas carreteras que hay allá no son carreteras, son trillas, y las bajaban y las mataban y las enterraban ahí mismo de manera muy superficial. Yo estando aquí en Bogotá, me nace el deseo y le digo yo a mis hermanos que voy a viajar hacia el departamento del Guaviare para saber en qué lugar dejaron a mi padre y dejaron a mi hermano. Bueno, viajo yo en noviembre del año pasado hacia San José del Guaviare. Lo primero que comienzo, mi madre allí tiene un amigo que se llama Octavio Vélez Molina, que él vive ahí en el departamento del Guaviare, como también viven mis padrinos, José Lina Hernández y mi madrina Edelmira. Por medio de ellos fue como yo logré ubicar cómo hacer para yo poder entrar a esta zona. Lo que nosotros hemos hecho para este trabajo ha sido la constitución de una comisión humanitaria que está compuesta por representantes del CINEP, en este caso con la coordinación del padre Javier Giraldo, también con el aporte técnico del equipo de nosotros, del ESEAF, y el acompañamiento de una agencia de cooperación internacional que se llama PCS. Contamos con el acompañamiento de brigadas de paz internacional y este equipo conformado y acompañado también por investigadores del CINEP ha viajado a las regiones del sur del país, hacia el Guaviare, con el fin de desarrollar exhumaciones en estas regiones donde por factores de orden público, por el contacto con las familias, no ha sido posible que la fiscalía adelante exhumaciones, a pesar de que se tienen denuncias del conocimiento de algunos sitios. Allí en aquellas zonas se mueven muchos grupos armados al margen de la ley. Algo que comencé yo, el primer viaje que yo hice hacia San José del Guaviare fue comenzar a investigar dónde habían dejado a mi papá. También hay mucho temor para señalar los sitios y para preparar como exhumaciones. Entonces, todo esto que se ha hecho allí, pues ha sido como muy mínimo, es en una mínima cantidad, pero es tratando de abrir como un camino que le dé confianza a la gente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Yo hago la investigación, comienzo a investigar ahí los grupos que se mueven en la zona. Me tocó rendir la primera indagatoria hacia CDTI, poner la denuncia sobre la desaparición de mi padre y la desaparición de mi hermano. Ya a lo que yo puse la denuncia e hice todas estas cosas, estas personas me preguntaban que si yo era desplazado. Yo les decía que no, porque por el temor de no saber a qué clase de persona me estaba enfrentando yo, así fuera del CDTI o lo que fuera, porque la verdad es que allá, en esa zona, no se sabe quién es quién. Las familias que tienen desaparecidos en esa región o en cualquier otra parte del país, tienen mucha desconfianza frente a los cuerpos que están encargados de hacer las exhumaciones, a la fiscalía, a la policía judicial, en fin. Entonces, por eso se nos empezó a ocurrir que debería haber un tratamiento especial para la exhumación de estos cuerpos, que le diera más confianza a las familias. El trabajo que nosotros hacemos principalmente es de asesoría, de acompañamiento a los familiares y a las organizaciones que llevan los casos, y también de capacitación tanto a defensores como a las familias. Pero para nosotros ha sido un gran logro, un elemento del que nos sentimos muy satisfechos haber conseguido que por primera vez en Colombia se le haya permitido a un equipo independiente apoyar en las labores de exhumación y búsqueda de personas desaparecidas. Se encuentra un cráneo, una prótesis dental completa superior, un pantalón. Debajo del pantalón hay algunos huesos largos, aquí hay otro fragmento de hueso largo. Ahora estamos haciendo el registro gráfico de esta fosa. Nos encontramos aquí presentes Karen Quintero, antropóloga, Pablo Cala, de la Consejería de Proyectos, Alejandro Villa, antropólogo, el padre Javier Giraldo, el equipo acompañante de PBI, Ligadas de Paz Internacional, y una persona de la comunidad. En la cámara se encuentra el padre Henry Ramírez. El panorama de la búsqueda de personas desaparecidas lo dividiría en dos escenarios. Por un lado están los cementerios, frente a los que se viene trabajando a partir del convenio 002 del 2010, en donde con el apoyo de la registraduría, el Ministerio del Interior, y una inversión significativa de recursos, se viene trabajando para acotejar, para cruzar los datos de las personas que están registradas en la registraduría, y los cuerpos que fueron enterrados en los cementerios. Este es un caso donde es, entre comillas, más fácil buscar el nombre de un cadáver. Pero está el otro escenario, que es el ocultamiento intencional, clandestino, de cadáveres a campo abierto. Es decir, la problemática de las fosas anónimas de las que hablaba el padre Javier, los enterramientos clandestinos, que plantean retos muy diferentes. Llegamos nosotros a ese sector, de esa fosa común, y los señores ya se les había olvidado dónde estaba la fosa común. Había un arbusto grande y me decían ellos, no, puede estar debajo de ese arbusto. Yo decía, no, yo perdí el viaje. Bueno, dijeron, no, eso está aquí, escarbamos en un lado, escarbamos en el otro, escarbamos en el otro, escarbamos en el otro, escarbamos como en algunas seis partes, buscando la fosa común y no la encontrábamos. Ya de pronto les digo yo a ellos, venga, ya déjenme, ni yo voy a buscarla. Y comienzo yo con la penilla a chuzar, con la punta de la penilla a chuzar el piso. Tal como me habían dado la instrucción, Iván, el muchacho del CETA ahí que me dio la instrucción en San José del Guaviare, quien me recibió la denuncia de la muerte de mi papá, de la desaparición de mi papá, porque en ese momento estaba desaparecido. Entonces comienzo yo a chuzar con esa penilla. Entonces yo le preguntaba a ellos, a los señores que fueron cuando hacía 15 minutos lo habían matado, que qué objeto le habían colocado encima de la tumba. Ellos me dijeron que el pocillo donde él tomaba el chocolate. En las fosas no solo están las dificultades técnicas de encontrar el cuerpo, de ubicar la fosa en medio de un panorama, de una vegetación que ha cambiado y de una memoria que se ha tergiversado con el paso del tiempo, sino también las implicaciones de seguridad que tiene hacerlo, porque son zonas que están afectadas por minas antipersona y que además en nuestro clima tropical implica también unas necesidades específicas con las que se debe contar para poder desarrollar las exhumaciones. En ese sentido, el trabajo que venimos adelantando de la Comisión Humanitaria es un apoyo que queremos seguir fortaleciendo gracias a la disposición que ha manifestado la Fiscalía para permitir que se adelanten por parte de organizaciones de la sociedad civil diligencias en donde se recuperen cuerpos y se pueda avanzar en las investigaciones. Entonces ya ubicamos el pocillo y por medio del pocillo comencé a ubicarme. Trajeron la pala y comenzamos a escarbar ahí. Y nada, y escarbe, y nada, escarbe, y nada, y nada, y nada. A mí me quedó la curiosidad por lo que había mucha capa vegetal, por lo que había mucha vaina. Entonces yo les decía a ellos, brézeme la peinilla. Y yo con la peinilla, yo cogí la peinilla y perforé la fosa. A lo que perforé la fosa, saqué el huesito de mi hermano de esta parte de acá. El cubículo de acá lo saqué. Me parece el huesito como de una gallina. Ya lo que la ubico, entonces yo llego y ya vuelvo y tapo. Le echo palos encima, le echo capa vegetal encima. Le digo a la señora, al señor Maracos y a la señora Rosalba que hagan el favor y no le vayan a decir a nadie de que nosotros ubicamos la fosa. A nadie. Luego yo cojo y comienzo a marcar. ¿Cómo marco yo? ¿Cómo sitio yo el sitio? Comienzo a pelar los árboles alrededor. Y llego y cojo una hoja de un árbol llamado palma y la entierro así en la fosa, dejo ahí marcado. Luego salimos hacia la casa donde el señor Maracos. Nos quedamos ahí ese jueves. Y luego el viernes llegamos a Charras y precisamente había una comisión humanitaria internacional que estaba en ese corregimiento de Charras. Hablé yo con el personero de San José del Guaviare de cómo yo podía hacer para poder sacar a mi papá y poder sacar a mi hermano de la fosa común. ¿Cómo yo podía hacer? Entonces él llega y me informa y me dice ¡Ay, es que el padre Giraldo tiene... Ellos van a hacer una sumación de cuerpos aquí en el corregimiento de Charras. Yo le digo, entonces ahí puedo sacar a mi papá. Estos recursos que se requieren para que los equipos independientes que deben igual crecer, fortalecerse con el apoyo de las universidades y juntar sus esfuerzos con las entidades públicas estatales responsables de la búsqueda deben estar absolutamente financiados y garantizados los recursos por parte del Estado para que realmente se pueda dar una respuesta efectiva a las familias víctimas de desaparición forzada. Y a nivel de organismos no gubernamentales pues cada caso es costosísimo, ¿no? Entonces las organizaciones no gubernamentales no tenemos un presupuesto para estar atendiendo todas esas peticiones. El 14 de enero recibo yo una llamada y Pablo, me llamó Pablo y me dice, Wilson, nosotros vamos a viajar mañana hacia San José del Guaviare y de ahí luego viajamos hacia el corregimiento de Charras a hacer la sumación de los cuerpos que vamos a sacar para entregarlos a sus familias. Yo viajé de aquí, él me llamó el 14, el mismo 14 viajé yo hacia San José del Guaviare a las 11 de la noche llegué el 15 al Guaviare en la mañana cogí la ruta, llegué al corregimiento de Charras y ellos me estaban esperando ahí. Entregar 12 víctimas del conflicto y para que darle tranquilidad a sus familiares, a sus seres queridos son personas que fueron desaparecidas desde los años 2000 y se recuperaron entre los años 2013 y 2011 y 2009. son hechos que ocurrieron en los departamentos del Casanare Guaviare, Cundinamarca, Magdalena y Guajira solamente quiero decirles que quisiera nombrarlos a todos pero sabemos que ustedes ya están con ganas de ir a inhumar a su ser querido y estar ya con él y estar ya con él No es algo fácil para uno tener verdaderamente un ser desaparecido porque de todas maneras uno ama a su familia uno quiere a su familia ellos están haciendo una labor muy maravillosa algo muy maravilloso verdaderamente donde ellos están ayudando a muchas personas a encontrar a muchas personas que verdaderamente tienen a su ser desaparecido Pues yo creo que a nivel de normas hay normas ya inclusive que hay un decreto antes de la ley de víctimas que obligaba a a buscar a los desaparecidos a entregarle a buscar los restos entregarle los restos a las familias y y darles digna sepultura O sea, a nivel de normas yo creo que no es que estemos mal pero sí a nivel de la de ejecución de esas normas yo creo que lo que se ha hecho todavía en el campo de de las exhumaciones es mínimo mínimo es es una nada pues tienen conocimiento de las fosas de la ubicación pero no ha sido posible ir a recuperar estos cuerpos los equipos de la fiscalía de medicina legal de la policía de de la Dijín están absolutamente saturados son personas que tienen muchísimas exhumaciones todo el tiempo que no se detienen pero el panorama es muy grande por eso es necesario profundizar en la inversión de recursos contratar más equipos contratar más profesionales pero también juntar manos y aunar esfuerzos con las organizaciones de la sociedad civil y los equipos independientes que en otros países de América Latina y del mundo han sido quienes han gestado la búsqueda de las personas desaparecidas quienes han adelantado el trabajo técnico y quienes además lo hacen lo han hecho brindando también condiciones y posibilidades de participación de las familias como actores que participan que definen que contribuyen y que se sienten reparados en ese rol mucho más activo en el proceso de búsqueda de sus seres queridos que se sienten de las familias